¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of... Tulu. Tulu. De nuevo con Laurel de invitada. Hola. Y yo soy Fangor. Vamos a seguir con la investigación de Anacleta en casa de un señor que se arregó los ojos. Que la señora nos ha dicho que investigáramos su galería, o sea, la galería del marido. Y vamos a abrir todas las portas que podamos. Somos detectives, podemos hacerlo. ¡Ah! Ese era el truco. Están cerradas. Bien jugado. Entonces no me des la opción de intentar abrirlas. ¿Para qué? ¿Para qué pones esa puerta? Es que... Para que hagan la prueba. Es que igual alguna se abre. Claro. Es que no lo sabemos. ¿Puedes que las pruebes todas? Esta se abre. Lo he conseguido. Parece que este es el despacho. La ballena del frío. Una historia breve de Darkwater. Por Erwan Greenmouth. Se centra en la pasada gloria de la isla. Breve porque no hay más. The whale and the cod. The cod es el bacalao. Sí. No es the cold. La ballena y el bacalao. Creo que cod tiene otras definiciones, pero creo que ninguna es frío. Persona a la que han pagado por traducir este juego, te tendrían que haber pagado más. Honestamente. No, sí. Sí, sí, sí. No me vendrá mal una de estas. Encontré estos omníferos en la casa Sander. ¿Se los recetarían a Francis Sanders o a Irene? ¿Por qué todo el mundo tiene puñeteros somníferos? O sea, ¿no tengo como siete tipos de somníferos distintos ya? No, pues se los va regalando a Peña. Los voy perdiendo. Ah, sí. Tengo varios. Sí. Querido Francis, te suplico que renuncies a la idea de poseer este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, líbrame del peso de esa culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída. Te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo. Tu amiga Sarah Hawkins. Qué raro. Durante meses, Sarah Hawkins se negó a separarse del cuadro. Y luego lo cedió sin más. Como lo cedió, lo vendió. Porque si lo cedió en vez de venderlo, Sarah, cariño. Mal olfato para los negocios, ¿eh? Y este libro abierto no te interesa. Oye, ¿has visto las cajas que claramente contienen cuadros? Y los cuadros tapados con manteles. Sí. Pero el cuadro que hizo que su marido se sacara los ojos, este sigue colgado en la galería. Porque claro, es que hay que respetar la memoria de su marido. Igual, esto estaba así antes del señor reenternado. Mira, perdona, si el marido puede vivir en una casa en la que hay 200.000 cuadros de mierda tirados por las esquinas, ¿puede haber un cuadro? Otro volumen del diario de la mujer del reverendo. Este volumen dedica bastante atención a la comunidad del reverendo Wickwood. Su esposa expresa su preocupación sobre los extraños sueños que aquejan la congregación desde su llegada a la isla. Algunos de sus miembros, incluido su marido, empezaron a hablar de sus visiones como si las enviara el mismo dios. Ella teme que puedan sufrir el mismo destino que la tribu perdida. Fuerza, joder. ¿Hablo con Kat antes de intentar forzar una caja o qué hago? Nadie me ha visto. Ah, es la llave de la galería, entonces no podía acceder. Nada más por aquí. ¡Qué innecesario! Esta es la obra de un estudiante en forma de libro. Aunque las observaciones que contiene son relevantes, evidencia una falta de experiencia impropia de un profesional de la medicina. Sin embargo, su planteamiento nos permite concebir nuevas formas de explorar la anatomía humana. Sospecho que si no has encontrado suficientes libros de medicina, ¿esto te permite subir? No, esto te permite subir igualmente. Sí, es cuando dejas el libro que te sale el mensajito. ¿Leería el libro? ¿Sí? Supongo. Una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen. Mira, más tentáculos. Tentáculos. Esto afectará a nuestro destino. Es el bestiario número 2. Muchas de estas frases, yo creo que este juego espera que hayamos encontrado el 1 ya. Pues sí. ¡Wow! Que te ha dado una locurita. Mientras explora, ¿la librería sin nombre? ¿Qué? Pies se topó con un antiguo tratado, el Maleus Bestiarium. Este bestiario recopila información sobre numerosas criaturas del mundo oculto y de dimensiones paralelas. La naturaleza de su contenido lo convierte en un libro profano. Al leerlo, Pies pierde parte de su cordura. Bueno, pues nos ha dado la locurita. Nada de suelo. Nada de cual. ¿Tentáculos? Tiene unos ojos súper abiertos. Da bastante miedito. Es la segunda vez que se interpone en mi camino, detective. Que no se vuelva a una costumbre. Pues tengo muchas costumbres dudosas. ¿Alguna más mortal que otras? Ya he venido a buscar a la galería. En el vídeo era un poco más... Tenía un color más rojizo. Sí, aparte la piel la tenía como más pegajosa. Sí, ahora es como mejor el modelo, ¿no? Que es una movida bastante loca porque es en plan de... Que no le ha frustrado nada. Ha venido a ver a la señora y estaba ella aquí. Y te puedes ir y puedes seguir hablando de la señora. En general se cabrea por motivos bastante aleatorios esta chica. Por ejemplo. No he venido a crear problemas, si es eso lo que le preocupa. ¿Preocuparme? No exagere. Si no tuvo suficiente la última vez, siempre podemos repetirlo con más fuerza. Mientras no se interponga en mi camino, puede seguir con tu visita. Puedes seguir con tu visita. ¿Sabe que la señorita Baker esconde algo más? La gente ha estado criticándome en mis espaldas. Empezaba a caerme bien, señor Pierce. Pero para usted sigue siendo Kat. ¿Conocía a los Sanders? Irene es amiga mía. Le pregunto. ¿Y usted? ¿Qué le ha traído a casa de los Sanders? ¿Te ha dicho que es amiga de la otra? Un asunto de negocios. Irene me ha pedido que liquide sus pinturas. No tiene intención de quedarse por aquí. ¿Por qué usted? Aunque no lo crea, no hay muchas coleccionistas de arte en Darkwater. Se requiere alguien con contactos y un medio de transporte al continente. Eso reduce las opciones a Fritz hoy y a mí. No soy mucho más agradable. ¿No cree? ¿Ew? ¿Intento volver a hablar con ella? Se ha movido, sí, tío. Ahora no, cielo. Me gustaría seguir leyendo sin sentir su respiración en la nuca. La voz decía, look over my shoulder. Pero bueno, pero bien. Se ha puesto original el traductor. Venga, ponla. Esto es lo de esconderse. A ver. ¿Y te empieza el pecho skin inmediatamente? Sí. No era la indicia, ¿no? Bueno, pues nada. Tengo que tarde o temprano. Tengo que esconderme por aquí. Vale. Estas religiones deben ser de la época precolombina. ¿Qué tiene eso? ¿Cuál es la época colombina? Después del descubrimiento de América. ¡Wow! Columbus. ¿Colombina también es en castellano? No, solo existe precolombina. Pues colombina se considera... ¿Pero precolombina es también en castellano? Sí. Es la primera vez que oigo el concepto. Hmm. No he dicho nada. Especialito era el hombre, ¿eh? ¿Este no es el cuadro del vagabundo? No. Estos son los de Sarah Hawkins todos. Creo que ese es el cuadro del vagabundo. Vamos a no acercarnos a él todavía. La entrada principal de la galería. ¿En las firmas? Cuando están, destacan, ¿eh? Si no te equivoques. Miramos todo, ¿no? ¿Por qué estaba tan interesado en las armas antiguas? ¿Por qué estaba tan interesado en las armas antiguas? ¡Honda! Esto no debería estar en un museo para que intentaran quitar la piedra. Quizá. Mira, ¿has visto las caras de las estatuas? Todo chungo. Ah, aceite. Aleatoriamente, aceite. Se transformó toda un ala de la mansión en una galería de arte. ¿Sí que lo dice así? Oh, ¿este señor? ¿Este señor? Había un cuadro de este señor en la mansión que creíamos que era Drácula. Ah, puede ser. Bueno, al menos tiene el mismo pelo blanco y demás. Está triste. Me está llorando. Sí. No sé quién coño, enciende todas esas velas. ¿Cuál? Esta estatua está sangrando. Sí. Eso no es muy normal. ¿Es un oso? Ah, pues sí. Matando una foca. Igual sí es normal que él le hayan puesto sangre a la estampa. Pues quizá. Lo que decías de las velas, Irene no. No. Y son velas no focas, así que es algo que se tiene que ir encendiendo de vez en cuando. ¿Esto es más aceite? Sí. ¿Por qué sospecho que se va a ir la luz? ¿Esta daga forma parte de la colección de Sanders o quería hacerse con ella? Privado del talento de Sarah Hawking, Sanders dibujó una daga de forma torturada con todo detalle. La guarda exhibe un extraño símbolo esotérico, elemento recurrente en la correspondencia que mantenía con Sarah. La estrellica. ¿Cómo sabes que lo ha dibujado después? Porque si no lo habría dibujado, ¿sabes? Bueno, pues nada. ¿Al lío? Sabía yo. Despídete de tus ojos. El marco del cuadro, madre mía. Eso ha costado dinero, ¿eh? Sinceramente, que esté acá cerca me da cierta tranquilidad. ¿Le ha dado la espalda al cuadro? Sí, porque es tonto. Ah, vale. Es un poco tonta, Anacleta, esto es verdad. ¡Hostia, se ha despeinado! Se ha despeinado fuertecito. Oye, pues qué mano más humanoide para una boca tan interesante. Está bien que el del cuadro tenga que esperarse a que se acerque a alguien para hacer el hall muy despeinado. ¡Wow! He ganado un punto de personaje. ¿Qué narices ha sido eso? ¿Es la boca de un ángel de escándalo de la noche vista de cerca? No sé que es un ángel de escándalo de la noche. Pues lo que acabamos de ver... Oigo ruido, pero no sé dónde está. Pues por ahí, creo. Está al fondo. ¿Tengo que intentar no verlo o qué? Ah, mira, aquí está. Me digo yo que sí que lo tienes que intentar hacer. ¿Es irte, no? ¿O qué? Supongo. Creo que a las estrotas les están brillando los ojos. Mira, para esconderte en un armario pulsa. Vale. ¡Wow! ¡Shit! ¡Fuck! Míralo. No sé... No, no les están brillando los ojos en el efecto de la luz. No sé dónde está. ¡Shit! ¡Shit, shit, shit, shit! ¿Sácale la luz, tú o no? No, igual, si sacas la luz no te puedes esconder. ¡Ah! ¡Nada, no! ¡Mierda! No puedo ni tocarla. Vale, pues nada. ¿Estás muerto ya? Parece. Último punto de control. Bueno, pues nada. Mantener para mitis. Si te aburres, avisa. Voy a buscar a Ángel Descarnado de la noche. Para enseñarte lo que es esta cosa. Estoy corriendo casas en la pantalla. Todo va a ir bien. Lo puedes hacer muy bien. Estoy convencida. No, creo que los Ángeles Descarnados de la noche tienen alas. Esto tiene que ser otra cosa. Vale, me voy a matar otra vez. Fuck. Bueno, pues nada. Oye, para que perdure el tiempo. Está todo aquí, está todo aquí. Lo puedo entender. ¿Qué the hell was that? No sé si tengo que ir. ¿Todo este rato estás yendo para aquí? Sí, porque en el otro está él. Ajá, vale. Sí tiene sentido. No sé si esconderme primero. Es que me dice que me esconda, pero... Sí. Es que la puerta está jodida. Sí. Bueno, pues me escondo. Ay, mira. Me esconderé hasta que pase por delante y luego se vaya. Si es que lo hace. Es que no lo entiendo. Esta puerta... Bueno, pues nada. ¿Y esta? Tampoco. Ah, es un escudo. O sea, no es que me cogiera, es que... No tengo elección, debo librarme de esa cosa. Ah, tengo que matarla. Con la daga. La daga que te han pintado la daga. Tienes que buscar la daga. ¿Y dónde? Ah, pues entonces que ya hemos podido haberla mirado antes. Sí. No, a ver, mirada la hemos visto. O sea, la hemos visto seguro, pero ¿dónde estaba? Creo que está en la sala en la que está yendo él. Eh. Vamos a mirar todo y que nos mate varias veces. ¿Qué más da? O sea, pues no he movido. O sea, pues no he movido. A ver. Ah, mirad. ¿Me ha visto? Si te ha visto, no está... Hola. Ah, pues sí. That's interesting. ¿El cuchillo? ¡Pero usa el cuchillo! ¿Cómo uso el cuchillo? Pues no lo sé. Con el cuadro. Ah. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No, pero yo... Este juego es ligeramente obtuso con esto, sinceramente. O sea, ¿qué tengo que hacer? Dame alguna pista. Hombre, supongo que lo que quiere el juego es que pases miedo y eso más o menos iba bien. La primera vez, ahora ya me da igual. No puedo entender. Pero espera, ¿esa daga no es la del dibujo? Ah. Vale, o sea, es otra daga. Claro, la del dibujo. Yo he visto... Me ha dejado romper una cosa y le he dado a romper. Tenía como dos cuchillos así en chuscados. No, 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 no es para nada la de... No esperaba que el juego me dejara romper una al azar. Pero parece que sí. Vamos a ver las otras vitrinas. He extrañado también que me dejara que estuviera aquí directamente. Pues no sé dónde. No, sí, estará en la otra habitación. No sé cómo... Llegar sin que me vea. Creo que me ha visto otra vez. Yo tampoco, es raro. ¿Puedo correr más que él? A ver, igual la localizamos. Con que la localicemos me basta. Está en el final, fondo, fondo. Ahí. Coge, coge, coge. La daga parece diferente, ha dicho. ¡Ah! Pero espera, si la daga parece diferente, ¿no te decía eso con la otra? No, la otra decía, a ver si puedo usarla. ¡Ah! ¡Eeeeh! Es muy obtuso el juego, en serio. O sea... Y romper el cristal... ¿Para que venga? Y esconderte en el armario... Es que cuando me escondo en el armario aparece un momento y se va. ¿Quién está? No está patrullando, ¿no? No lo sé. ¡Joder! A ver, esta. No, esta no es. Esta. Esta. No, esta. Esta. Coge esta. Esta. ¿Dónde está? Era esa, ¿no? Quizás. Pero la cuestión es que una vez la tenga, ¿cómo la uso? Me tengo que esperar a que se dé la vuelta, porque la mitad del tiempo es tan invisible. O sea, miramos una guía, estoy alto. ¿Está en invisible? Sí, la mitad del tiempo está transparente. O sea, le veo, son una especie de volutas de humo, pero no sé en qué dirección está mirando. Ah, vale. Mira una guía, se me ha matado 15 veces. All, all. Miramos una guía, ahora volvemos. All, all. Bueno, tenía razón. Es coger una daga, cargarse la pintura. La daga es una que ya hemos cogido, que es la que decía lo de... Que parece diferente. O igual se refiere, parece distinta al resto de dagas, en el sentido de que esta me puede servir. Vale. Al parecer es bastante habitual que esta escena provoque frustración en los jugadores porque está muy mal hecha. Entre ellas. Pero bueno, estábamos haciendo un poco bien. Era básicamente... ¿Qué narices ha sido eso? Cada vez, macho. No, pobre. Sí, sí. Para él es nuevo. Para ella. Vamos para aquí. En principio nos esperamos a que dejemos de verle. Es que no sé dónde está. Mira, ahí está. El armario, el armario. Se ha ido, pero es que ahora no sé en qué dirección está mirando. Sí, eso es verdad. Mira, me voy, que me mate. Ya está, volvemos a empezar. Está detrás de mí, le he visto entrar en la habitación. Vale, ¿y ahora que te puedes meter en el armario o puedes correr? Mira si funciona. Venga. Ahí está. Va a olisquear la daga. ¿No te me quedes bloqueado en las urnas? O lo que sea. Pues me habría salido más a cuenta. Pues igual. A ver, ¿dónde está el cuadro? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué marrubada, qué marrubada! ¡Qué marrubada! ¡Qué marrubada! ¡Qué marrubada, qué marrubada! ¡Qué marrubada! ¡Qué marrubada, de verdad, eh! Uy, más locuritas. ¿Y dos logros? ¿Seguro que no necesitas esa mano? Se le va la cabeza, detective. Si continúa este ritmo, el alcohol lo atrapará antes que yo. ¿No ha visto nada? Pero vi a puntito de atravesarse el brazo con una daga. Me he perdido algo interesante. ¡Venga, hombre! Le digo la verdad. Pues dile. Una criatura me atacó. La he espantado, o eso creo. Yo también lo creo. ¿Lo sabía? Usted ya sabía lo de la criatura. ¿De qué está hablando? Considérase afortunado. Gracias a mí, sigue teniendo mano. Aunque solo fueran cosas. No hagas ilusiones, cielo. Hablo del contenido de esta galería. Por cierto, ¿a dónde cree que va con esto? Me ha salvado a la vida. Es una daga extraordinaria. Debería hablar con Algernon Drake. Es un anticuario muy conocido en Darkwater. Le dirá todo lo que quiera saber sobre ella. Por lo que he visto en los registros, él fue quien se la vendió a Sanders. Va a ser una isla dejada en la mano de Dios, con solo un local que genera beneficios. Tiene un bar, un coleccionista de arte, un anticuario... No es su estilo revelar información así por las buenas. Consídele un pago por haber sido mi cobaya. Una mera transacción. O sea, sabía lo del cuadro. Ahora vayas ahí con tu querido anticuario. ¿Qué? Tengo cosas que lo haré con ir en... ¿Qué? Pero, ¡quema el cuadro! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿Está llorando? No tenía aspecto de estar llorando. ¿Esa era la llave de la galería? Sí. ¿Está llorando delante de la llave de la galería? Capítulo 7. La librería sin nombre. ¡Ajá! El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde, descubre que la daca que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. O sea, hemos encontrado un libro de esta librería fuera de la librería y lo sabíamos. Pues ok. Este ha quedado un poco más cortito porque hemos perdido un montón de tiempo. Un poco. El vagabundo. De Shambler. ¿De Shambler juraría que no es vagabundo? O sea, es alguien que se tambalea, ¿no? Pues quizá. Shambler. ¿Qué opinas? El tambaleante. No, a ver, que igual es una forma de decir vagabundo también. O sea... ¿Qué se arrastra o qué está en desorden y tal? O sea, Shambler no es nada. Shambler es Moog with a Slough, Shoofing and Qualgate. O sea, básicamente es que se mueve raro. Sí. Pues... Pero hombre, es un poco tambaleador, ¿no? No, pero es que el vagabundo no tiene absolutamente nada que ver. Pero nada que ver. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Y esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.